Las autoridades de la Policía Nacional Civil y Centros Penales confirmaron el traslado de miembros de pandillas identificados como autores de las muertes de agentes de la Corporación Policial y elementos de la Fuerza Armada que permanecían en las Bartolinas del penal de Zacatecoluca. Además de estos traslados, se reportaron otros en penales de Ciudad Barrios e Izalco de cabecillas que supuestamente eran hechores intelectuales de los ataques de miembros de seguridad. La ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, brindó su discurso en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Marruecos. Ahí insistió en la necesidad urgente de la acción y celebró la entrada en vigencia del Acuerdo de París. Además reiteró su apoyo al acuerdo ya que El Salvador desde el 2002 ha sufrido pérdidas agrícolas por el cambio climático. El Tribunal Supremo Electoral brindó detalles sobre el presupuesto para las siguientes elecciones en el país con algunas nuevas variantes como la integración de los diputados suplentes, organismos temporales, entre otros. El magistrado presidente Julio Olivo Granadino asegura que solicitará que se hagan cambios a las leyes electorales. Ayer por la mañana la Asociación Nacional de la Empresa Privada conocida como ANEP inició el foro titulado Origen y consecuencias de la situación fiscal en El Salvador con el que se busca enfatizar la crisis que enfrenta el país ya que para Luis Cardenal el gobierno ha gastado 600 millones en políticas públicas para casadas. Además agregó que el problema fiscal es gracias a la mala elaboración de presupuestos.